¿Qué es el nuevo ministro de Economía? Bueno José, primeras impresiones del nuevo ministro de Economía, o del nuevo plan económico. Bueno, dejó en claro ayer que él tiene un perfil netamente técnico, ¿no? Y como técnico que es, hizo, digamos, un cuadro de situación que me parece que un poco en línea con lo que ya había hecho el presidente el día anterior, manifestando la diferencia entre los... o sea, la profundidad de la crisis que le va a tocar tratar de solucionar. Y dio algunos lineamientos muy detrás sobre eso, a raíz de lo que piensa sobre el macro, ¿no? Y sobre esta necesidad de tranquilizar la economía argentina, que le llamo a él. Claro, recién le escuchamos a ese segmento. Habló de tranquilidad de la economía, llegar a la tranquilidad de la economía, pero no avanzó sobre los modos, digamos, sobre los caminos que va a emprender. Claro, seguro, de lo que dijo ayer el ministro, al igual que lo que dijo el presidente el martes, obviamente que es el que estamos casi todos de acuerdo, ¿no? Difícilmente uno puede estar en desacuerdo con disminuir la pobreza, con que la Argentina vuelva a lograr una hacienda de crecimiento y que esa hacienda de crecimiento sea sustentable. El problema es que no sabemos los cómo, ¿no? Todavía no están dichos los cómo. Y por lo que dijo el ministro, esto lo vamos a enterar recién cuando envíen al Congreso el proyecto de ley de solidaridad y desarrollo productivo, ¿no? Y ahí dijo que van a estar detallados algunas cosas como el aumento de jubilaciones, etcétera, etcétera. Si uno ata esto que dijo al principio con alguna pregunta que le hicieron los colegas de ustedes a continuación de que él hablara. Así que me parece que lo que sí es un mensaje importante es que cuando dijo que si bien es cierto que la economía no puede soportar mayor ajuste fiscal en el año próximo, también es cierto, dijo que tampoco puede, en condiciones de formular o de realizar un impulso fiscal fuerte. Es decir, ha dicho, señores, no vamos a reactivar la economía vía un aumento de gastos públicos. Por lo menos esa es la visión del Ministerio de Economía. Porque dijo que para eso, al estar los mercados de deudas cerrados, implicaría una fuerte emisión y eso le generaría un problema, un riesgo de inflacionario importante a la economía argentina. Así que no hay que esperar ni un ajuste, por un lado, para lograr el equilibrio fiscal que hace falta para pagar la deuda y él lo detalló eso o lo sostuvo con insistencia. No vamos a hacer ni un ajuste, pero tampoco vamos a hacer un impulso fiscal fuerte. Así que dijo, esto va a venir por el lado de tratar de incrementar la actividad en la economía y fundamentalmente en los bienes transables. Es decir, los bienes transables, para que la gente entienda, son los que se exportan, los que generan divisas que luego el país necesita para ahorrar deudas. Deuda que también él ya está trabajando con el fondo, por ejemplo, y va a comenzar con los acreedores privados. Deuda que pretenden, obviamente, reprogramar. ¿José? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo era lo arrante, saluda. Justamente con esa última parte me quiero quedar. Aparte lo deslizó Fernández en su discurso de Asunción. Esto de que si no crecemos, si no mejora la economía, no podemos pagar. ¿Hasta qué punto se puede sentar uno con el Fondo Monetario Internacional y decir esto? Mirá, la verdad que no tengo plata y hasta que no se pueda generar recursos, y bueno, la pateamos para adelante. ¿Cuál es ese margen de maniobra que tiene el gobierno? Yo creo que en tanto y en cuanto uno al Fondo Monetario le demuestre responsabilidad fiscal. Es decir, lo que está tratando es de avanzar hacia un superávit que permita generar los pesos necesarios para comprar los dólares que genere un incremento de las exportaciones, una mejora en la balanza comercial, el Fondo puede esperar. Lo que no va a esperar el Fondo es si uno no demuestra responsabilidad fiscal necesaria. Es decir, uno cuando se sienta con una creadora que le debe, de cualquier tipo, lo que dice, mirá, no te puedo pagar, espérame, pero te voy a poder pagar. Entonces el acreedor lo que quiere es que le demuestre, a ver cómo me vas a poder pagar. Si ahora no me podés pagar, ¿por qué me vas a poder pagar el año que viene o el otro? Entonces uno para entrar en esa negociación, lo que le tiene que tener la capacidad es decirle al acreedor, en este caso el fondo, y luego del fondo los acreedores privados, mirá, yo te voy a poder pagar si vos esperas dos años porque yo voy a, me comprometo a no incrementar, digamos, a tener superávit fiscal y me comprometo a desarrollar vaca muerta y todas aquellas actividades que generen exportaciones y por ende generen dólares. Y por otro lado voy a ser prudente con las importaciones, es la suerte que no nos pase lo que habitualmente nos pasa a la Argentina, que es gastamos más dólares de los que nos ingresan y rápidamente entramos también en un desequilibrio de balance de pago. Entonces Argentina tiene dos problemas estructurales desde hace décadas, y uno es el déficit fiscal y otro es el déficit de balance comercial. En tanto en cuanto uno tenga la capacidad de demostrar que está encaminado a solucionar esos dos problemas, el fondo me parece que te puede esperar. Y los acreedores privados te van a esperar, teniendo la veña del fondo y aprovechando un mercado internacional con tasas tremendamente bajas, Argentina tiene margen para reestructurar su deuda en un marco amigable, de manera rápida y aprovechando de nuevo esta situación internacional que torna a los títulos argentinos con posibilidades de bajar el interés que paga. Bien, José, ¿qué tal? Buenos días. Y aumenta el plazo. ¿Cómo estás? Caro Biermann te saluda. ¿Cómo estás? José, ¿qué tal? José, bueno, ayer una de las preguntas de los medios fue sobre la situación del dólar, si han armado alguna política monetaria. Dijo que esto en los próximos días, iban a informarlo, pero ¿cómo venís viendo vos en estos días, pos Asunción, cómo viene fluctuando el dólar? El dólar hasta ahora viene estando en los márgenes que venía trayendo el último mes. O sea que no ha todavía manifestado preocupación. El ministro fue claro en que el cepo va a durar, va a continuar, y también no descartó un posible desdoblamiento del tipo de cambio que Cafiero lo había hecho en una entrevista radial a la mañana. Cafiero había sido categórico con que el gobierno no tenía previsto un desdoblamiento del tipo de cambio. En cambio, el ministro de Economía lo que dijo es, el cepo tan fuerte que implantó el gobierno de Macri no es fácil de sacar en esa situación, con lo cual creemos que no se va a sacar. Y en cuanto al desdoblamiento del tipo de cambio, por ahora no, pero todo lo vinculado al tipo de cambio se sigue analizando, porque nosotros no tenemos dogma, dijo. Nosotros lo que queremos es devolverle capacidad productiva a la Argentina y fundamentalmente tranquilizar a esta economía argentina para que pueda producir, para que pueda aprender y para que pueda trabajar. Estos fueron un poco los mensajes de él. Ahora, José, insisto en que de momento no hay desdoblamiento. Esto es para aclarar eso de toda la gente. De momento no hay desdoblamiento. No, no. De momento no hay desdoblamiento. De momento el cepo sigue y no hay desdoblamiento. Y la situación del tipo de cambio no debería variar, por lo menos lo que hace el tipo de cambio oficial en los próximos meses. Esto no quiere decir que en este paquete que se enviará al Congreso, eso que le llamo proyecto de ley de sociedad y desarrollo productivo, no guarden algunas herramientas para, llegado del caso, poder profundizar, digamos, las cuestiones vinculadas al tipo de cambio, porque eso va a depender fundamentalmente de cómo avancen las negociaciones con la deuda. Si las negociaciones con la deuda avanzan bien y rápido, es un escenario. Si se complican, es otro. Y si se complican, puede haber presiones extras sobre el tipo de cambio. Todo daría la impresión de que han comenzado y que habría buen plafón, por lo menos, en los dichos moderados del ministro. ¡Gracias!